Café la Poesía Originalmente fue creado para ser un espacio de encuentro para artistas e intelectuales. También congregó a una nueva generación de poetas empujados por mantener su tradición de esquina inspiradora. Su historia comienza en abril de 1982, cuando el poeta Rubén Derlis inauguró en la esquina de Chile y Bolívar este tradicional café. Derlis perteneció a la generación poética del 60 y en pocos años convirtió al bar en un ámbito de referencia para este movimiento, que tuvo a Juan Gelman, Francisco Paco Urondo, Olga Orozco y Alejandra Pizarnik, entre otros, como los exponentes de mayor influencia de aquella corriente con la naciente democracia. Fue un lugar de referencia indiscutida de la época. En una de sus mesas, Horacio Ferrer conoció a la artista plástica Lucía Micheli, a quien le escribió un poema llamado Lulú, que más tarde sería transformado en vals por Raúl Garelo. Sus primeros versos rezan. ¿Te acordás del café la poesía? ¿Esa mágica noche en San Telmo? Buenos Aires hurdió nuestro encuentro, tan romántica y dulce Lulú. Entre las reliquias del café se encuentran el mural de Juan Manuel Sánchez, la galería con 120 retratos de maestros de las letras argentinas, el piano de principios del siglo XX, la chopera de bronce, el mostrador de madera y las colecciones de antigüedades, latas, botellas y sifones. Café la poesía fue declarado café notable por el Ministerio de Cultura y sitio de interés cultural por la legislatura porteña. Es uno de los cinco bares que conforma al Grupo Cultural Los Notables, alianza que en 2012 lanzó la consigna Recuperemos al Bermú, causa que busca instalar al Bermú como experiencia única que sucede alrededor de una mesa entre amigos, el aperitivo, el sifón, los ingredientes y la charla de bar.